¡Vamos, pueblo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! Esto no es Cuba, tampoco Venezuela, esto es Bolivia y aquí una vez más hemos salido los potosinos a reclamar el fraude que ha habido y pedirle a las fuerzas armadas que tomen el mando de una buena vez. Con eso quiero también dar gracias a Dios porque esto es una Bolivia, si Dios está aquí, el más se ve ahí, déjeme decirles a los masistas que Bolivia nunca va a estar desodidas, no queremos más socialismo aquí en Bolivia, Bolivia se desveta. Ni vida en dictadura como la venezolana, no, 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 no me gana.